El príncipe Baltasar Carlos a caballo o el niño de Vallecas son dos de las grandes obras de Velázquez que el público japonés puede disfrutar en Tokio por primera vez en una gran retrospectiva, con cuya inauguración arrancaron este viernes las celebraciones por los 150 años de relaciones entre España y Japón. El Museo de Arte Occidental de Tokio inauguró la exposición Velázquez y la celebración de la pintura, cuyas obras han sido cedidas por el Museo del Prado y que cuenta con siete de los cuadros más importantes del sevillano, así como de sus contemporáneos españoles y europeos más relevantes. Representantes del mundo de la política y la cultura de España y Japón acudieron a la inauguración en Tokio, entre ellos el director del Museo del Prado, Miguel Falomir Faust, la princesa japonesa Takamado y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, quien señaló a Japón como el socio preferente de España en Asia. Es el evento principal de la celebración de los 150 años de relaciones diplomáticas España-Japón. Va a haber 44 actos en 14 ciudades japonesas, pero claramente este es el principal con 70 cuadros que se han traído del Museo del Prado y que, por lo que se puede ver, están generando un enorme interés en el público japonés. En la cuarta exposición con obras del Museo del Prado en Japón, los cuadros de Velázquez están arropados por los de otros pintores europeos de renombre, como Tiziano, Rubens o El Greco, entre otros, y de españoles como Azurbarán, Murillo y Maino. La capital nipona acogerá las pinturas hasta el próximo 27 de mayo, cuando pasaran al Museo de Arte de Kobe en el oeste de Japón.